Buenas tardes compañeros, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, siempre bendita, siempre llena de confianza en Dios, siempre llena de fe y esperanza, siempre llena de fuerza, de fortaleza espiritual, siempre llena de aliento, de ánimo, de optimismo, siempre contenta. Esta Nicaragua siempre libre. Hoy es 23 de octubre, mañana es Día de San Rafael, el Arcángel, el que puede sanar y a quien le pedimos y lo estamos invocando, no solo en los lugares donde se celebra como santo patrón en San Rafael del Norte, hay muchas fiestas en San Rafael del Sur, también lo celebran en Puerto Sandino, le estamos pidiendo que como ángel protector de la salud, también proteja la salud de nuestros corazones, de nuestras almas, para recuperar el sentido del bien común, el sentido de la fraternidad y el encuentro, para avanzar en paz y prosperidad. Hoy 23, comandante Daniel ha orientado al CINAPRES a suspender las alertas rojas porque aparentemente no hay ningún riesgo de que los fenómenos que están en la región sean fenómenos particularmente peligrosos para nuestro país, suspender las alertas rojas en Managua, Huaco, León, Chinandega, Esteliz, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa, Ginoteca, Caribe Norte, Triángulo Minero y Caribe Sur. Suspender esas alertas rojas, pero recordemos que tenemos alertas amarillas de manera preventiva en todo el país. Así es que suspendemos la roja, que es una alerta extrema, y nos quedamos con la alerta amarilla preventiva en todo el país. La compañera Xochitl Cortés del CINAPRES estará elaborando el escrito que daremos a conocer ya en concreto a los medios más tarde, donde se levanta la alerta roja, gracias a Dios, si hubiera alguna situación extrema nuevamente, inmediatamente el comandante orientará disponernos en alerta roja y quedamos en alerta amarilla preventiva. Y luego también tenemos los sismos que son dos, uno, en nuestro territorio y en nuestras costas. Estamos pendientes también del huracán que está presentándose en las costas de México, pendientes también de las consecuencias que pueda tener para las familias de los estados más afectados, siempre solidarios, siempre hermanos. Y luego trabajando duro, trabajando duro aquí en todos los temas que nos corresponden. Tenemos la entrega de las casitas solidarias que serán esta tarde y todos los días esta semana, gracias a Dios, con el apoyo de China-Taiwán, estamos entregando a familias que dieron sus viviendas totalmente destruidas, entregando estas viviendas que hemos hecho rápidamente para que estas familias recuperen la normalidad en sus vidas. Luego tenemos también la posibilidad, y esto lo vamos a reconocer en los próximos días, a partir de donaciones que hemos recibido para las emergencias, gestionar 200 viviendas solidarias más para aquellos lugares donde las familias fueron más afectadas por estas etapas de lluvia intensa, inundaciones, incluso 17 hermanos fallecidos. Esta etapa son dos momentos que hemos tenido en el mes de, finales de septiembre y mes de octubre en nuestro país. Luego, y vamos a dar a conocer porque es una buena noticia, nos permite ir llegando a las familias que también, cuya vulnerabilidad también tiene que ver con la pobreza o la pobreza extrema. Aquí en Managua estamos mejorando los parques, entregando el Parque Carlos Marx el jueves, el Parque Praderas del Doral, distrito 6, también el jueves, el viernes 25 aniversario, distrito 3, el Parque Selinchible, distrito 4, el jueves, el viernes, perdón, el sábado Parque Ayapal, distrito 6, el rodeo, distrito 6, y el domingo Unidad de Propósitos Parque y Cancha. Esto es distrito 6 también, y el Parque Andrés Castro, lanza la piedra, Andrés, hermosísima poema de Fernando Bordillo. Distrito 3. Todas estas inauguraciones se harán con la familia de cada uno de estos distritos o comunidades, barrios donde están los parques, donde las familias se reúnen también. Luego, compañeros, compañeras, tenemos desde las alcaldías el trabajo que estamos desarrollando, arte, cultura, tradición, y todos los emprendimientos de lo que llamamos alianza para trabajar y prósperar. Hay emprendedores del campo y la ciudad que, con el apoyo de alcaldía, con los apoyos de todo el sistema de producción, con el apoyo del MEFCA, con toda la capacitación técnica que brinde el INTA, también el MAD, van avanzando en el campo y en la ciudad. El INTA y toda la gran campaña de capacitación técnica y tecnológica que estamos desarrollando. Son miles, miles de hermanos los que, semana a semana, están avanzando en conocimientos de marketing, tecnología para que los pequeños y medianos negocios en alianza prosperen. Porque es lo que todos queremos, trabajar, aprender, emprender y prosperar en esta Nicaragua de bendición, precisamente de prosperidad y de victoria. Luego, compañeros, Masaya de fiesta nos han enviado la agenda cultural del 22 al 28, cantidad de festejos desde mañana miércoles hasta el domingo. Vamos a estarlo circulando. Acordémonos que está el Toro Venado, el Malinche, el Toro Venado Monimbó, ferias artesanales, ferias gastronómicas, desfiles de mitos y leyendas, los Aguisotes, Velas del Candil, Elección de Indias Bonitas, un programa completo de la ciudad de Masaya. Siempre, en primer lugar, en la conmemoración de todas sus fechas importantes y luego en la celebración de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa Flores del Campo, inaugura un centro de acopio de café. Esto es en Huibulí y Notega. 4.500 quintales podrán acopiar. 2.500 familias que se han establecido, que trabajan 400 manzanas de café. Nicaragua Emprende, primera oficina de atención a los emprendimientos, está instalándose ya. Esto, a ver, es la Feria Nacional de Nicaragua Emprende del 23 al 25 de noviembre en el Olofalme. Ya se han recibido más de 300 solicitudes de muchachos y muchachas interesados en participar en esta feria. Y estamos abriendo oficinas en todo el país. Luego tenemos también actas para implementar proyectos sobre inclusión de sectores agroalimentarios de exportación en Nicaragua, Tecnolins, esto es, con la cooperación de la Asociación Menonita. Son ya casi nueve millones de córdobas que van a estar destinados al crecimiento económico sostenible del sector agroalimentario, sobre todo a nivel pequeño y mediano. Eso es prosperidad. Trabajo, paz, prosperidad, que es lo que todos queremos en Nicaragua. Usura cero, 2.564 protagonistas reciben créditos, nuevos créditos para precisamente apuntalar su pequeño, su mediano negocio. Son casi 800 grupos solidarios, 792 en 92 municipios del país. Este es un programa que se está ampliando y sobre el que vamos a informar en detalle el día de mañana. Así como también vamos a estar informando los respaldos que se están dando a los pequeños y medianos emprendimientos turísticos. Porque también el turismo, ayer veíamos las declaraciones del compañero Leonardo Torres de Cantur, el turismo se está reactivando y va a buen ritmo. Porque los nicaragüenses vamos de un lado a otro todos los fines de semana y garantizamos, porque vamos y acudimos a los negocios de gastronomía también, también al comercio de artesanías, a los pequeños hoteles, en playas y en otros municipios del país. Garantizamos el trabajo, la paz y la prosperidad de todos estos pequeños y medianos emprendimientos del sector turístico, que son la mayoría y que van adelante con el ánimo, el aliento, la fe que tenemos las y los nicaragüenses. Encuentro hoy entre Intur, Cantur y empresarios del sector privado. Recordemos que la línea aérea de bandera venezolana con Viasa empieza en los próximos días, semanas, abre sus rutas desde Managua. Y todo esto se va a ver también con los emprendedores turísticos para garantizar la mejor oferta posible a quienes nos visiten desde Venezuela, desde Cuba, desde los países hermanos de la región donde Vuela está volando ya con Viasa. Alianzas estratégicas para viajes entre Nicaragua y Venezuela y mesas de trabajo en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitben, del 22 al 25 de noviembre en Margarita. Es como vamos avanzando en alianzas de prosperidad, desde la complementariedad. En el Ministerio de Salud tenemos avances en la entrega de carnet a las personas que les identifiquen, a las personas y familias que pertenecen al programa Todos con Voz. 99.8% de los centros públicos del país funcionan, y 100% de los privados, 85% de asistencia. Luego tenemos también Feria Nacional de Investigación e Innovación Científica, esto es desde el Ministerio de Educación, ajedrecistas destacados de primaria y secundaria en festivales regionales de ajedrez, y las consejerías de las comunidades educativas en su encuentro nacional. También los ensayos de coros y orquestas sinfónicas estudiantiles Rubén Darío, preparándose en grande para rendir homenaje a nuestra madre María y al niño Dios en diciembre, en familia, en paz y esperanza, paz y buena voluntad en nuestra Nicaragua. Escuelas técnicas de campo, encuentro de reflexión y proyección para intercambiar experiencias, identificar nuevos componentes, metodologías temáticas y tecnologías que continúen aportando a la mejora de la productividad en el campo. Este es el INATEC. Y precisamente todos estos programas de calificación, de capacitación, de mejorar nuestro potencial, hacer crecer nuestro potencial como emprendedores en el campo y la ciudad son de gran éxito en todo el país. Vamos a estar mañana haciendo el informe completo de cómo vamos trabajando en las capacitaciones. Salida de cosecha de hortalizas para noviembre y diciembre. El MAG, compañero Eduard, compañero Isidro, nos envían el reporte. Buena salida de cosecha con resultados superiores a la producción obtenida en el mismo periodo, noviembre y diciembre de 2017. Bendición de Dios, gracias a Dios. Así es como vamos, trabajando con la bendición de Dios para prosperar. Las familias de todo el país en esta alianza de emprendedores para la prosperidad en todo el país. Buena salida de cosecha. Estamos hablando de números importantes en papa, tomate, zanahoria, repollo, chil, toma y cebolla. Y los números van a compartirse a través de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, creo que dar los números no nos va a arrojar una idea de lo que es. Porque no somos todos productores. Pero vamos a darlos a conocer a través de los medios y podemos asegurarles a ustedes que en papa, tomate, zanahoria, repollo, chil, toma y cebolla estaremos teniendo una mejor producción que la del año pasado. Y con ello, contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria, además al bienestar, a la prosperidad de las familias productoras del campo. Marena, taller de campo con productores de cacao en Ciuna. También Instituto El Dorado de Esquipulas, encuentro para restaurar paisaje en agricultura sostenible. Y feria agroambiental en inauguración del centro de acopio de la cooperativa Apícola Flores del Campo en Ginotea. Luego, tenemos compañeros, compañeras, Los Cachorros, municipios de Ginotepe, departamento de Carazo. Cien habitantes entrenando energía eléctrica con una inversión de casi un millón de Córdoba. Y nos reporta el compañero Salvador Mansell. El proyecto Bismarck Martínez está replicándose para iniciar en enero. Dios, mediante el próximo año, también las lotificaciones para viviendas dignas y seguras en todo el país. También hay diseños de viviendas sencillas, pero buenas, pero dignas, para las familias de esas lotificaciones. Que, como sabemos, en Managua ya casi son cuatro mil familias las que han aplicado para el programa Bismarck Martínez. Entonces, gracias a Dios, esa es la voluntad de Dios expresándose, es decir, la familia buscando precisamente cómo vivir mejor, porque es su derecho. Así que, vamos a seguir trabajando y a informarnos todos de cómo vamos en este programa que se está planificando. Y tengo el reporte de la compañera Guillermo Mariría, replicar en todo el país. Recordemos, compañeros, compañeras, que todos estos programas que se están desarrollando son programas que están dirigidos a que cada vez tengamos mejores condiciones para trabajar, para capacitarnos y trabajar mejor, y por lo tanto, para prosperar. El sentido de esta vida buena que, gracias a Dios, hemos venido recuperando en nuestra Nicaragua, es que podamos trabajar y prosperar en todo el país. Ese es el derecho que tiene el pueblo nicaragüense. Vivir en paz, vivir con seguridad, vivir con alegría, vivir con ánimo, vivir con confianza, con seguridad y trabajar. Trabajar cada cual según su posibilidad y prosperar con los respaldos y, sobre todo, todos los que nos permite conocer más y mejor nuestro potencial y elevarlo. De manera que la labor que desarrollamos tenga mejores resultados para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, nuestras familias, en primer lugar nuestras comunidades y, por supuesto, para nuestra Nicaragua. Ayer leíamos el Salmo 36 y aquí el Salmo 37 dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad o iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué le pedimos a Dios nosotros, los nicaragüenses? Paz. ¿Qué le pedimos a Dios los nicaragüenses? Tranquilidad, seguridad, trabajo. ¿Qué le pedimos a Dios nosotros, los nicaragüenses? Seguir recorriendo las sendas que él ha dispuesto para la familia, para nuestro pueblo. Senda de esperanza, senda de bien común, senda de avance, de progreso, camino de prosperidad. Eso le pedimos. Por supuesto que Dios escuche. Por supuesto que el bien común prevalece en nuestro país. Por supuesto que vamos encontrándonos y reuniéndonos. Por supuesto que estamos todos, desde las familias, las comunidades, trabajando por el reencuentro. Trabajando por la reconciliación y la paz todos los días. Estamos ya en una consulta amplia de dos propuestas complementarias ambas. De política de Estado para la reconciliación y la paz. Actualizadas e integrales. Trabajando dura en esa consulta nacional que tiene que arrojar también aportes que nos vayan haciendo avanzar. Aquí, gracias a Dios, hemos logrado consolidar seguridad y paz. Ahí quedan unos cuantos corazones enfermos. Pero bueno, como dice el Salmo, no nos impacientemos a causa de los malignos. Y no tengamos envidia a los que hacen iniquidad porque como hierba están siendo cortados. Y como la hierba verde se secarán. Confiemos en Dios y hagamos el bien. Y habitaremos en la tierra y nos apacentaremos de la verdad. Deleitémonos a sí mismo en Dios, en Jehová. Y Él nos concederá las peticiones de nuestros corazones. Encomendemos a Jehová nuestros caminos y confiemos en Él y Él hará y exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. En su luz veremos la luz. Lleno de esperanza. Lleno de confianza. Lleno de energía para trabajar, para emprender, para aprender y para prosperar. Así estamos. Bendecidos, prosperados y en victoria. Que Dios nuestro Señor siga iluminando nuestro quehacer y nuestros caminos. Que nos siga llenando de amor, de fe y de esperanza. Que nos siga guiando, que nos siga acompañando, que nos siga protegiendo, que nos siga bendiciendo. Eso es lo que pedimos, eso es lo que queremos. Y hermanos y hermanas, aquí estamos. Este gobierno de ustedes trabaja para eso. Para que nuestros recorridos de paz y trabajo sean cada vez más fructíferos. Para que vayamos paso a paso prosperando. Es lo que queremos. Y todos esos profetas del infortunio, de las calamidades, entran dentro del rango que la Biblia dice, no nos impacientemos a causa de los malignos. Entran en el rango que la Biblia estipula. Son malignos. Imagínense cuánto odio, cuánta negatividad debe haber en corazones, cuánta envidia, cuánta insensibilidad para estar pretendiendo, pretendiendo sembrar iniquidad o sembrando iniquidad. Porque es maldad, es iniquidad, es perversidad, es corromper el alma de la gente o buscar cómo corromper el alma de la gente. Pero bueno, venimos, venimos de años y años y años de luchas y victorias. Y este año en particular ha sido un año de mucha lucha, que ha demostrado una verdad fundamental. El pueblo nicaragüense tiene un espíritu invencible, indestructible. Lo que quedó en evidencia y ha quedado en evidencia. Quisieron destruirnos, pero no pudieron, ni podrán. Bueno, la destrucción material, la destrucción económica, todo eso lo sabemos, lo vivimos, lo sufrimos, pero vamos adelante, no sobreponemos. Pero el alma nicaragüense invicta, intacta y más fuerte que nunca. Y eso explica el por qué este pueblo ni se vende ni se rinde. Porque somos un pueblo lleno de fe, lleno de esperanza, un pueblo cristiano, un pueblo que tiene a Dios. Somos indestructibles como pueblo, como familias. Somos indestructibles. Pueden haber destruido lo material, pero nuestro pueblo invicto en estos meses que pretendieron instalar la desesperanza y la derrota, lo único que lograron es que creciéramos en victorias. En victorias formidables del espíritu, del alma nicaragüense que sabe de luchas y de unos. Compañeros, compañeras, el abrazo de nuestro presidente para toda la familia. Y el compromiso de seguir alentándonos, acompañándonos, acuerpándonos para fortalecer cada día más todos los caminos de paz, de seguridad, de trabajo y de prosperidad en el paso a paso que Dios acompaña, que Dios bendice, que Dios guía y que Dios ilumina todos los días. Muchas gracias, compañeros y compañeras.